¡Suscríbete al canal! ¡Y ese pasito! ¡Oquita saliento mi amor! ¡Tú me dicen! Linda y amerita, bella flor Sueñas con volver al pueblo Linda y amerita, bella flor Sueñas con volver al pueblo ¿Dónde yacen tus llamitas? ¡Baltando en praderas! ¿Dónde nacen tus raíces? ¡Cultura y tradición! ¿Dónde yacen tus llamitas? Pastando en praderas ¿Dónde nacen tus raíces? ¡Cultura y tradición! ¿Dónde nacen tus raíces? ¡Cultura y tradición! Y esa sonita saliendo ¡Bailando, bailando! ¡Ey! 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 Con fe y devoción, por ti mamita del socavón Linda y amerita, bella flor, sueñas con volver al pueblo Linda y amerita, bella flor, sueñas con volver al pueblo Donde yacen tus llamitas, partando en praderas Donde nacen tus raíces, cultura y tradición Donde yacen tus llamitas, partando en praderas Donde nacen tus raíces, cultura y tradición Ondas en el viento, bailan con la enganerada Con el corazón en mano, que viva Bolivia Ondas en el viento, bailan con la enganerada Con el corazón en mano, que viva Bolivia Gracias por ver el video